qué tal amigos cómo están un saludo bienvenidos a otro vídeo más hoy les quiero enseñar la tienda Walmart para que ustedes vean qué es lo que esta tienda ofrece qué es lo que tienden y qué es lo que venden por favor acompáñenme a visitar esta tienda y también en la instalación adentro hay una área de mcdonald le venden hamburguesas papitas sodas aquí en la entrada amigos hay productos de primeros auxilios como alcohol van de escuritas guantes es bien necesario tener en casa todo tipo de de este producto por cualquier emergencia tienen las sandías 467 estas sandías están bien grandotas para saber si una sandía está buena lo que yo hago es comprobar golpearle si la sandía suena así un poco hueca es que ya está lista y si suena sólida es que todavía le falta pero estas la mayoría suenan huecas estas ya están buenas para comerse estaba a 107 dólares ahora está a 96 dólares esta cocina para poderse hacer una buena carne asada vean los precios del producto que tienen aquí en Walmart vean amigos Walmart ya se está preparando para el 4 de julio ya tienen mercadería para ese día vasos para celebrar todo lo que es para el 4 de julio ya lo tienen aquí tienen sombreros tienen cachuchas las hats las gorras por ese lado tienen todas las coolers las hieleras para ir de viaje para ir a día de campo y todo lo que es para la piscina tienen los los gagos estos que ustedes ven aquí es para protegerse del del bleach que tiene el agua de la piscina ese para cuando usted va a la playa para que los niños pongan la arena ahí adentro aquí tienen los canopies este blanco cuesta 82 dólares este la medida es el azul la medida es de 10 por 10 el blanco es de 10 por 10 y este vale 133 dólares este es más grande este de 12 por 12 pies por eso que es más caro y aquí tienen tiendas pequeñas ahí están las tiendas pequeñas para acampar más hieleras esta área es todo lo que tiene que ver con el verano para que usted se vaya a acampar y a pasar un día con la familia bien bonito todo este producto que ustedes ven aquí amigos está en en clear en liquidación significa de que esto está más barato miren aquí ya está abierto esta bolsita de los consomé magui para echarle la sopa al caldo los contenedores para clasificar las cosas que usted tiene ropa como a papeles personales aquí hay mucho más hay de varios precios el que está ahí tiene 18 dólares ese y ese tiene 34 porque este es más grande y ahí también cajoneritas por si usted ya no tiene espacio o no tiene algún mueble para meter su ropa puede comprar uno de estos plásticos para mientras esta área es todo de cobijas almohadas para la cama aquí hay mucho más producto para la lavandería aquí de ese lado tienen el jabón tienen el bleach por si usted va a viajar aquí tiene las maletitas también con ruedas a 39.98 hay de varios colores aquí tienen contenedores para la basura basurero como usted le quiera llamar toda esa línea de plástico y tienen allá también de metal aspiradores de varios precios diferentes modelos diferentes colores de 200 dólares de 148 118 y las más baratitas son de 59 dólares que son estas por este lado amigos tienen mueblería ese mueble se hace cama ahí tiene las patas aquí abajo y tienen estos mueblecitos también para meter su ropa ese blanco ese de otro color que está bien bonito y tienen esa litera esa camita para dos niños si usted tiene dos hijos ahí pues quedan muy bien esas vienen aquí en caja ahí las tienen nomás de presentación pero esas vienen por piezas y están ahí en la caja y usted tiene que armarlas sillas mesitas pequeñas mesitas grandes aquí en este lado por si usted va a tener una fiestecita vean amigos Walmart ahorita tiene una oferta de este televisor es un Roco TV es una Smart TV una televisión inteligente de 50 pulgadas estaba a 268 dólares y ahorita la está vendiendo a 198 esta es una gran oferta que tiene Walmart estoy entrando a la área de electrónica bocinas con Bluetooth JBL estas están buenas y aquí también tienen otras marcas tienen controles para emparejar el Nintendo Switch también tienen los audífonos por si usted quiere estar en su cuarto y quiere concentrarse para escuchar una música aquí lo puede encontrar este departamento es de Playstation y de Nintendo Switch esto especialmente para Nintendo Switch eso que ven ahí rojo ya esto es para Playstation esto está acá para los bebés la leche la Similac la Infamil que son leches para los niños prematuros son niños especiales porque muchas veces esta leche que está aquí no les cae muy bien a los bebés entonces les recomiendan esa leche que está ahí este es el área solo para bebés tienen los asientos para ponerlo en el carro aquí tienen más diferentes colores los pañales los pumpers para los bebés y aquí tiene la sillita para que usted pueda poner a su niño ahí para que pueda comer aquí puede meter usted a su niño y se entretene ahí cuelgan los piecitos y los está moviendo y ahí está entretenido tiene cositas ahí de colores porque los niños están tocando esta ropita para niños niños recién nacidos vean 11.98 las chancletas 4.99 las pantunclas zapatillas también zapato tenis 10.98 no están muy caros número 7 19 dólares estos cuestan 24 dólares y estos son chancletillas para niños para niñas aquí enfrente están los zapatos para hombre zapatos para construcción zapato tenis botas 34 dólares dice que está bajo precio ahorita pueden aprovechar pueden venir aquí a darse una voltecita a Walmart con el Walmart más cercano que ustedes tengan este zapato para la construcción tiene aquí un casco un cubo por si le cae aquí madera o están quebrando concreto y le cae ahí no le molesta los pies botas para trabajar en el agua botas de hule aquí aquí tienen los juguetes para los bebés de un año año y medio a los niños les gustan estos juguetes cuando hacen soniditos tienen colores les gusta estarlos mordiendo ya ve que ellos no tienen dientes entonces cuando les vienen saliendo los dientes las encías les pican entonces ellos quieren estar mordiendo algo entonces aquí hay aquí hay todo para eso los talcos para niños el champú para el niño aceitito para niños también aquí por este lado para bebés toallitas húmedas los white las pañaleras para cuando van a salir y quieran meter los pampers ahí la leche aquí tienen esta televisión vicio que valía 298 dólares más tax y ahorita tienen este gran ofertón amigos de 268 de 50 pulgadas es una 4k alta resolución este es un gran ofertón aquí en walmart vengan a visitarlo visiten el más cercano y agárrense una televisión que ahorita están bien baratas amigos walmart también tiene bonitas bicicletas los estilos y diseños tiene diferentes precios 118 dólares una bmx arriba hay más todo 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 tipo de bicicleta para chicos y grandes los cascos por si el niño está aprendiendo se está enseñando y llega a tener alguna caída el casco lo puede proteger para la cabeza y también tiene para ponerse en las rodillas ponerse en los codos aquí tienen también este lado tienen para colores para hembra colores para varones para poder hacer ejercicio aquí de este lado por si usted no tiene tiempo de ir al gimnasio pelotas para poder hacer ejercicio elásticos por este lado tienen pelotas para basquetbol fútbol americano tienen repelente para los zancudos aquí en esta línea tienen toda herramienta para poder ir a pescar tienen los anzuelos tienen también la carnada como esta que es para engañar al pez para que se agarre ahí cañas de pescar las pueden encontrar aquí carpetas para el carro de hule los cobertores para el volante y hay más implementos para su carro esta área tiene que ver todo con el carro para limpieza de la llanta limpieza de los rines aceite para el motor aquí hay más recuérdense que la vida de un motor depende del mantenimiento que usted le pueda dar siempre tiene que estar pendiente del cambio de aceite de frenos de motor de transmisión para que su carro no importa si su carro es viejito pero si usted le da el mantenimiento ese carro le va a durar un buen tiempo amigos he llegado al final de este video aquí en Walmart por favor recuerden suscríbanse denme su like y activen la campanita y nos vemos en un próximo video un próximo video y 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